Hola lectores, lectoras y oyentes de audiolibros. En el anterior vídeo regresamos con Proust porque teníamos ganas de hablar del tiempo. Llevamos mucho tiempo, muchos años sin subir contenido a este canal y además el tiempo fue el tema que atravesó nuestros pensamientos durante esta pandemia. Bien, este Proust fue el que me dio la idea también para inaugurar una sección. La primera de este canal que se va a llamar El Grupo. Un conjunto de tres o cuatro escritores o de tres o cuatro obras unidas por un elemento en común. Pero antes de empezar con este grupo quiero convocar a Proust para que se quede con nosotros, para que nos acompañe, nos ilumine, nos aconseje, para que nos inspire. Le vamos a decir que se quede por aquí. ¿Y cómo se va a llamar este primer grupo? El grupo de los escritores silenciosos o de los escritores que odiaban los ruidos. El primero será Proust. Ya te había contado en el vídeo anterior que él había mandado a tapizar con corcho la habitación del hotel en el que escribía. Pero hay más del que quiero compartir contigo en este vídeo y son unas cartas. Hoy voy a leer cartas de un par de escritores, además de un breve cuento. Y voy a empezar con las cartas que Proust le escribía a su vecina. Estas cartas se conocieron en 2010 en el Museo de las Letras y Manuscritos de París. Son 23 cartas que durante ocho años Proust le envió a su vecina, una que vivía en la planta superior a la de él. ¿Y qué le pedía en estas cartas? Sobre todo que por favor hicieran silencio. Después con el tiempo entraron en una relación bastante afectuosa en la que compartían intereses comunes como por ejemplo la música, las flores, la poesía. Proust empezó a contarle cómo iba el desarrollo de su obra en busca del tiempo perdido y también se contaban algunas algunos temas personales. Este material se publicó en 2021 hace muy poquito en forma de libro. Es casi una novelita epistolar con el título de cartas a su vecina. La vecina en cuestión se llamaba Mary Williams, era una mujer con sensibilidad artística, pero tenía un defecto, al menos para Proust, su marido, un dentista que se había instalado con su consulta en el piso superior al de Proust. Proust estaba en el primero, el dentista con el torno en el segundo y la mujer en el tercero que de tanto en tanto tocaba el arpa. Pero esto no llegaba a amortiguar la tortura que significaba para Proust el ruido del marido y además los ruidos que hicieron cuando iniciaron algunas obras para reformar esta vivienda a la que se había mudado el matrimonio. Es ahí donde empieza este intercambio de correspondencia entre estos dos vecinos que parece que se vieron solamente una vez. Se cartearon durante ocho años y se vieron solamente una vez. Con un encanto y una amabilidad admirable, Proust le explica a su vecina cómo le afectan estos ruidos. Estas cartas además destilan mucha ironía y en ellas se condensa esta prosa de Proust que tanto disfrutamos. Voy a compartir la lectura de algunos fragmentos de estas cartas en este grupo de hoy, que es el grupo de los escritores que odiaban los ruidos. Es usted muy gentil por preocuparse por el ruido. Hasta ahora es contenido y relativamente próximo al silencio. En estos días, todas las mañanas ha venido un fontanero de las 7 a las 9. Es probablemente el horario que él había elegido. No puedo decir que mis gustos se correspondan con los suyos, pero ha sido muy llevadero y la verdad es que todo lo ha sido. Y acá hay otra también en la que le pide a su vecina organizar los horarios de trabajo de estos muchachos que están reformando la casa de ella. Le agradezco de todo corazón la profunda consideración que me ha demostrado al limitar el ruido que sus constructores están haciendo. Pero le pido encarecidamente alentarlos a hacer tanto ruido como sea posible entre las 15 y las 17 del próximo martes, porque en ese momento iré a visitar al médico. Si te gusta mucho Proust y te gustaría conocer más de cómo era su personalidad, creo que este es un libro excelente. Cartas a su vecina. Voy a cerrar con otro fragmento de una de las cartas que dice lo siguiente. En el fondo, quién sabe, siempre he pensado que el ruido sería soportable si fuese continuo. Dado que de noche arreglan el Boulevard Hausmann de Díaz Reaz en su apartamento y en los intervalos se dedican a demoler la tienda del 98 bis, es probable que cuando esta cuadrilla filarmónica se haya dispersado, el silencio suena en mis oídos tan antinatural que, lamentando la desaparición de los electricistas y la marcha del tapicero, añoraré mi canción de cuna. Como te decía, después la correspondencia entre ellos se volvió más estrecha, pero uno de los temas principales de estas cartas es la crispación que Proust experimentaba con los ruidos. Después este inmueble se puso a la venta, esta pareja se mudó, Proust se fue al Hotel Majestic de París, allí se instaló en el quinto piso, en un cuarto interior. ¿Y qué hizo Proust? Le regaló a la familia que vivía arriba en el sexto piso unas zapatillas de lana para que cuando caminaran todos los integrantes de esta buena familia no hicieran demasiado ruido, para que sus pasos fueran más bien silenciosos. En el fragmento de En busca del tiempo perdido que te leí en el vídeo anterior, se menciona al pasar este problemita de alta sensibilidad que tenía Proust con el escándalo sonoro circundante. Te lo recuerdo. Y para que nada la estorbe en ese arranque con que va a probar captarla, aparta de mí todo obstáculo, toda idea extraña, y protejo mis oídos y mi atención contra los ruidos de la habitación vecina. En toda la obra de Proust vas a encontrar a menudo alusiones a los ruidos, pero sobre todo a su opuesto, la música, y al silencio que forma parte de la música. Muy bien, este fue el primer escritor del grupo de los silenciosos. ¿Cuál será el segundo escritor que sentía verdadera aversión por los ruidos? Franz Kafka, que lo voy a presentar también en esta faceta, a través de cartas. Esto lo puedes encontrar en un libro que se publicó con el título de Cartas a Felice, una mujer con la que él mantenía una relación bastante particular. En este fragmento que te voy a leer, él expresa su relación con los ruidos y cuál sería la mejor forma para él de habitar este mundo. Con frecuencia he pensado que la mejor forma de vida para mí consistiría en encerrarme en lo más hondo de una vasta cueva con una lámpara y todo lo necesario para escribir. Me traerían la comida y me la dejarían siempre lejos de donde yo estuviera instalado, detrás de la puerta más exterior de la cueva. Ir a buscarla, en camisón, a través de todas las bóvedas, sería mi único paseo. Yo, acto seguido, regresaría a mi mesa, comería lenta y concienzudamente y enseguida me pondría de nuevo a escribir. Lo que sería capaz de escribir entonces, de qué profundidades lo sacaría, sin esfuerzo, pues la concentración extrema no sabe lo que es el esfuerzo. Lo único es que quizá no perseverase y al primer fracaso, tal vez inevitable, incluso en tales condiciones, no podría por menos que hundirme en la más grande de las locuras. ¿Qué dices a esto, mi amor? No retrocedas ante el habitante de la cueva. Carta del 14 al 15 de enero de 1913. Bueno, fíjate que coincidencia también, si bien Proust se recluyó en su habitación por problemas de salud, hubo gente que lo conocía, que decía que tampoco estaba esta necesidad de que Proust se encerrara tanto. Y que Proust de algún modo se provocó esta enfermedad crónica porque no tomaba dos de los elementos fundamentales para mejorarse, que eran el sol y el aire puro. Digo, en un principio Proust se encierra para que no le entre el polen, pero después este encierro ya le va valiendo como excusa para quedarse ahí y dedicarse solamente a escribir y alejarse de estos mundos que tanto había frecuentado y que en un punto empiezan a provocarle cierto aburrimiento. Con Kafka pasa algo parecido, al menos lo que vemos en estas cartas. Este deseo de estar completamente aislado de la sociedad para poder hacer lo que uno quiere hacer sin la más mínima distracción. Esto es escribir. Voy a cerrar ahora con un cuento de Kafka en el que habla de los ruidos domésticos y este grupo de escritores que amaban el silencio o que odiaban los ruidos continuará en el próximo vídeo con un escritor argentino. Le pedimos a Kafka también que se quede por aquí mientras vamos preparándonos para activar el modo audio y recibir este cuento de Kafka. Nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima lectura y ahora a escuchar. Mucho ruido, Franz Kafka, de cuentos completos. Estoy sentado en mi habitación, en el cuartel general del ruido de toda la casa. Oigo cómo se cierran todas las puertas. El ruido que hacen al cerrarse evita que oiga los pasos de los que las atraviesan, aunque todavía oigo cómo se cierra el horno en la cocina. Padre, echa abajo la puerta de mi habitación y la atraviesa arrastrando su bata. En la habitación contigua atizan las cenizas de la calefacción. Bali pregunta, gritando desde el recibidor, palabra por palabra, si ya se ha limpiado el sombrero de padre. Un borboteo, que me parece familiar, eleva el griterío de una voz que responde. Llaman a la puerta de la casa y hace el mismo ruido que una garganta acatarrada. Se abre la puerta con el canturreo de una voz femenina y se cierra con una sacudida despiadada. Padre se ha ido. Ahora comienza el ruido suave, disperso, desesperanzado, iniciado por el canto de los dos canarios. Ya hace tiempo pensé, con los canarios se me vuelve a ocurrir, si no podría abrir un poco la puerta, arrastrarme como una serpiente hasta la habitación contigua y desde el suelo pedir a mi hermana y a su institutriz un poco de silencio. Mucho ruido, Franz Kafka, extraído de cuentos completos.